Le tira, le molesta al perro, le jode eso Entonces el tipo tira para atrás y se sienta Entonces ahí el tipo le toca la cabellita y dice Muy bien, muy bien, muy bien, lo gratifica Por haber respondido a esta orden Entonces vuelve a caminar Vamos, le dice, ¿no? Que es yo, cualquier palabra, ¿no? Junto, ah, junto, junto, ¿no? Junto era junto a la pierna caminando Entonces junto Y entonces va el perro junto, junto Y de repente dice, sí Y cuando dice sí, a la voz Al mismo momento de la voz Le tira la correa Junto con la orden, le tira la correa Y el perro medio se resiste Le vuelve a tirar un poquitito, ¿no? Suavemente, no hace falta mucho Y el tipo se sienta Y ahí le dice, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, a las varias veces El perro dice, sí, junto con el tirón Y ya se sienta automáticamente Y tanto es que le queda esto Que después dice, qué inteligente que es, ¿no? Porque el perro Jack Que era ese ovejero Que vivió conmigo 14 años Este, este Yo le decía, sit Lo miraba y le decía, sit Y se sentaba Qué inteligente, ¿te entiendes? No, no es que sea inteligente El tipo Que va a decir, siéntate y se sienta Es que tiene el reflejo condicionado Cuando le decían, sit Al instante A la centésima de segundo Venía el ahorque Entonces, el tipo Cuando le decís, sit Sabe que viene y se sienta Down Y entonces se echa Junto Y se ponía junto a la pierna ¿Entendés? Entonces decía, vamos Y caminaba Entonces El tipo fue Obedeciendo Ese instinto Ese instinto Le provocaba Ante el estímulo Ante la orden Ante Reflejos que estaban condicionados ¿Condicionados a qué estos reflejos? A las acciones Que le habían sido Implicadas Cuando era cachorrito A los 8, 9 meses Y había sido Empezado A diestrarse ¿Y por qué te dicen Tenés que adiestrarlo Así a los 9 meses 10 antes del año Empezar a adiestrarlo Pues si vos lo dejás 3 años 4 años al tipo Ya es más duro de adiestrarlo Porque el tipo Se hace a la vida solo Ya, ¿viste? Es más duro de ¿Entendés? O sea Anda a enseñarle a un tipo De 60 años A aprender a manejar Le cuesta mucho A aprender a manejar Mucho más Que al de 15 Entonces Digo Así fuimos criados Con reflejos condicionados ¿Cómo es el nene? Se va a hacer pis Y en un momento Me dice ¡No! Y lo levanta en el aire así Y lo lleva Que se yo Lo sienta en inodoro Hasta esas cosas Y el tipo Se condiciona el reflejo Por el no Sería ¡No! Y lo sienta Y le dice ¡Pss! Y le hace Como lo estimula a hacer pis Ahí sí Acá sí Ahí no Muy bien Muy bien Le dice Muy bien Como el perro Como el perro Va a comer con la mano Y le dice ¡No! No, 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 no Entonces el perro ¿Qué hacía? El perro Cuando yo le decía Sit Se sentaba solito Mi vida Sin el collar Sin nada Porque tenía miedo A la orque Tenía miedo Que venga el tirón Entonces lo hacía Tampoco era boludo Era perro Pero no era boludo Y de alguna u otra manera Los chicos hacen lo mismo Dice ¡No! Mamá se enoja Si haces eso No, ahí no No hagas eso No A mamá le duele Mamá no te quiere más Papá Te dice Esto Lo otro Y entonces se cría Con el reflejo condicionado Porque si no viene el grito Si no viene el el ojo Si no viene el chirlo El chirlo Si no le pegan en la mano Si no esto Si no lo otro Este Y lo de acá Y lo de más allá Y entonces sería El tipo El tipo Le condiciona El reflejo La actitud del otro Y nace Vive Crece Y a veces muere Bajo la mirada del otro Bajo el reflejo condicionado Por eso Julia Senco dice Bueno, tampoco yo soy quien para interpretar Sí, la interpreto a Julia Senco libremente No quiero decir que ella haya querido decir Digo que me parece que dice Ok, bien Ella compartió esto conmigo Y con todo lo que quieren escucharlo Y yo lo interpreto a mi antojo Sin juzgarla a ella Dice Me enseñaron todo mal Siempre había algún pretexto Pero nadie me explicaba de una vez Lo que era el sexo Y así con cualquier cosa No es solo el sexo Para parecer normal Yo debía ser igual A los que me han enseñado todo mal Entonces mamá dice Mirá como hace mamá Mirá como hace papá Mirá esto Mirá lo otro Solo son esto, lo otro No, andá a dormir ¿Por qué? Porque es la hora de los grandes No mires esto Porque esto no es para chicos No tomes vino Porque no es para los chicos Es para los grandes Bueno, y así son las enseñanzas No por esto Sí, no, no, sí, no, sí, no El pibe no tiene mundo No vivió el mundo No, nada Fíjate que aquellos que fueron criados por lobos Que se encontraron algunas personas Algunas veces Sobre todo en principios del siglo pasado Esta persona que no me acuerdo el nombre Como se la llamaba A los que son criados por lobos No Este No, 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 no No, como se los llama científicamente No, Romulo y Remo Romulo y Remo son de la Roma Es una historia mito Este, es mítica Que por ahí fue o no fue No sabemos qué es eso Pero Lo que sí sabemos Es que En el año 1900 y pico Este Hubo algunos encuentros De personas Seres humanos Que habían sido criados por lobos Bueno Después se los quiso readaptar Traerlos a la sociedad Se murieron Se murieron Entonces Digo Y de alguna u otra forma De alguna u otra forma Esto Tiene que ver Con esta realidad Lo escucho todo Tiene que ver con esta realidad Con esta realidad De que somos animales Entendamos o no Lo aceptemos o no Somos criados como animales Bajo la imposición De mear acá De no hacerse caca encima De agarrar el cuchillo De esta manera De esto y del otro Y crecemos a imagen Y semejanza de lo que vemos La personalidad Es una estructura Que se forma A partir de lo que el niño Escucha Mira Y le dicen Y ve Ninguna otra cosa Quiere decir que es todo copiado Quiere decir que no es propio No es auténtico Hay cero impronta propia No hay nada Si, si el tipo toca el piano Y nadie toca el piano Eso viene de él Pero nadie se lo prohíbe Aunque a veces sí Si que hay boludez De esto Tocar el piano Bajate de joder Entonces sería El punto es que Esta es la estructura De la personalidad Esto es Lo que se adquiere Totalmente de la afuera Y esto de la afuera Está mal Es decir Está bien Bañarse Lavarse los dientes Pero en lo emocional Está mal Porque tenés Que para ser normal Ser como es el otro Es decir Como es mamá Así insatisfecha y mal cogida ¿Entendés? Y como es papá Cumplidor recto Y lo que importa es la plata O no O no importa la plata Lo que importa es esto Y lo que importa es lo otro Entonces sería Es el niño Solo la imitación De este padre Y esta madre En sus principios No es más que eso Y le entra Y le entra Porque es un año Dos años Tres años Cuatro años Cinco años Seis años Siete años Ocho años Nueve años Diez años Once años Doce años El perro Está un poquitito Y a la miércoles Con él Cuarenta y cinco días Un niño Está cuarenta y cinco años A veces metido ahí adentro Y una niña También está cuarenta y cinco años Entonces encima Por ahí la madre Eligen al hermano ¿Quién es el elegido De tu casa? ¿Quién fue el elegido De mamá Y de papá? Y entonces uno Como boludo Se queda Treinta y ocho Cuarenta Cincuenta años Esperando que la mamá O el papá Lo quieran a uno De la manera que quiere Que lo quieran Y cuando no Y se va Elige una pareja Elige un hombre Elige una mujer Elige lo que elija Que ese es un perro Esperando que este Lo quiera Como uno quiere Que lo quieran Pero es por eso No es porque el padre O la madre No lo quisieron Como quería Que lo quisiera O lo quiso tanto Que quiere que lo quieran Igual Y entonces se queda Con una histeria De puta madre Y si no entendemos Que tenemos reflejos Condicionados Y obramos como animales Y debemos despegar De esto Para recibir El propio deseo Entonces Estamos jodidos Porque lo que hay No es miedo A ser libre Miedo a soltar Lo que lo impide Que es La propia estructura Que uno cree Que es real Pero que en realidad Es el obedecer Por reflejo Condicionado A lo que está bien O lo que está mal Que papá y mamá Dijeron Que estaba bien Y que estaba mal Entonces sería Incluso en las cosas Que no Que no dicen Que uno copia Toma Dice Tengo un padre Que no le importaba Mucho la guita Y a uno No le importa Mucho la guita O le importa En el otro extremo Se hace Re obsesivo Re contra Pijotero Austero Al máximo Privado de todo Porque es lo contrario Viene por reacción El padre se murió Tanto fumar Este no pone Oler un cigarrillo O se fuma 700 En vez de 100 Y es lo contrario O el símil Pero es Una actitud reactiva No es natural Y propia Es reactiva Es una reacción En contra de aquello Entonces La madre dijo Que el sexo Y ella va Y se voltea A medio pueblo O a nadie En su vida Reacciona Para transgredir Esa norma Y ese límite Que puso la madre Y después verás Como es el sexo ese ¿No? Compulsivo Vacío En el fondo No pleno No nada O nada O es Una monja sin hábito Al pedo Podría ser monja Y aunque sea fabricar hostias Horrificios O reaccionado O reaccionado No nada O reaccionado